¡Saben ustedes que en Punta Alta, cerca de Vallablanca hay un club, se llama Sporting y siempre, siempre, todos los años sale campeón! Sporting, Sporting salió campeón, Sporting, Sporting es el campeón, Sporting, Sporting salió campeón, Sporting, Sporting es el campeón. Todo el mundo en Punta Alta de fiesta está, y los rojos y negros pa' delante siempre van, y es por eso de alegría todos juntos este día le damos el corazón. Sporting, Sporting salió campeón, Sporting, Sporting es el campeón. Sporting, Sporting salió campeón, Sporting, Sporting es el campeón. Sporting, Sporting salió campeón, Sporting, Sporting es el campeón. En las calles de Punta Alta la ciudad se congregó, y gritamos viva Sporting con un nudo de emoción. Roca y negro y punta altense y todos contentos, vamos con él otra vez campeón. Sporting, Sporting salió campeón, Sporting, Sporting es el campeón. Sporting, Sporting es el campeón Sporting, Sporting es el campeón